Vamos a reaccionar al primer tráiler de The Flash en 3, 2, 1, allá vamos. El tiempo tiene un patrón que no puede ayudar a reivindicar diferentes personas, diferentes mundos, traídos a los demás, como magnéticos. ¿Qué es la luz? Es mi rostro, así es mi rostro. Se ha robado a la cara. Si no pudieras ir al pasado, no tienes idea de lo que los conceptos podrían ser. Como un amigo. El Batman de Affleck. ¿Qué pasa? Yo completamente rompí el universo. ¿Qué ha hecho? Me muere un pollo. Yo creé un mundo con no metahumans. Esto es Flashpoint. Es totalmente Flashpoint. ¿Quieres ayuda? No. Hostia, el Batman de Keaton. Lo va a decir. ¿Estás? Sí. Mi Batman. Ja, ja, ja. Hola, 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 hola. Cómo mola esto, por Dios. O sea, van a haber dos Batman, lo está claro. Si no puedo no hacer lo que hice. Si no puedo no hacer lo que hice. No puede haber un futuro. Ya, super game. ¿Qué es el juego? Batman, ¿qué hacemos? No. No podemos morir. Esto es Flashpoint. Es que es Flashpoint. Es puro Flashpoint. No es Clark. Mi nombre es Kara. Soy Barry. Qué bueno, qué bueno. Qué pedazo de tráiler. Esta película va a cerrar muchas bocas, incluida la mía. ¿Y vosotros qué pensáis? Déjamelo en comentarios. ¡Tal. Gracias por ver el video.